La Báscula, el peso de las ideas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saludamos en este viernes. Ya es fin de semana y muchas gracias por estar con nosotros en La Báscula. Es viernes de la otra versión con el doctor Jaime Tamayo. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido y gusto saludarlo como todos los viernes. Muchas gracias. Un gusto estar nuevamente aquí contigo. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a platicar de cuatro temas importantes. Uno es un informe del Fondo Monetario Internacional. Un organismo supervisor independiente de este Fondo Monetario Internacional reconoce que este organismo cometió errores gravísimos en Grecia para defender la Unión Monetaria y a los bancos del norte. El informe sostiene que muchos de los documentos se elaboraron fuera de los canales regularmente establecidos y se admitió también que hay documentación escrita sobre algunas materias sensibles que no han podido ser localizadas. Entre 2011 y 2014, el Fondo Monetario Internacional utilizó el 80% de todos sus préstamos para rescatar a Grecia, Portugal e Irlanda. El estudio admite que la Troika sacrificó a Grecia en una acción conjunta destinada únicamente a salvar el euro y a los bancos del norte de Europa. Doctor, pues esto es también un documento grave y muy claro al respecto. Sí, sí, sí. Yo creo que esto pone en evidencia lo que de una u otra manera venían denunciando desde Varoufakis, este ministro de Finanzas que renunció cuando Cipras se echó para atrás en el compromiso de mantener la posición que el referéndum expresara, cuando la propuesta era si aceptaban o no aceptaban las políticas de austeridad impuestas en el memorándum y que ha sido muy claro en que la crisis de Grecia en buena medida es un producto de las políticas trazadas por la llamada Troika, es decir, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Ya, obviamente, el Fondo Monetario Internacional y seguramente los otros dos integrantes de la Troika tenían claridad de lo que había pasado, pero el Fondo ya más de alguna ocasión había dicho que las políticas neoliberales que se habían adoptado no solo habían sido insuficientes para resolver el problema de la crisis, sino que la habían agravado y ya lo había dicho de manera sin asumir una responsabilidad mayor. Esta vez es un documento que ellos tenían que someterse a esta evaluación, porque así está programado, y puso en evidencia que en el caso de los tres países mediterráneos, pero especialmente en el caso griego, hay una gran responsabilidad de haber destruido prácticamente la economía de este país en aras de, primero, fortalecer o rescatar a los bancos, y segundo, consolidar o impedir que se les desgajara el modelo del euro, no importando Grecia. Y son una serie de cuestiones muy importantes que, revisando el documento, es un documento bastante extenso, ponen en evidencia una serie de políticas que se aplicaron además también en América Latina, y nosotros somos el caso más patético, el caso mexicano. Si nosotros leemos eso en clave mexicana, vamos a ver que es lo mismo que nos pasó aquí. Por ejemplo, ¿qué señalan? ¿Cómo resuelven el problema? Primero, la crisis europea no la tenían ni siquiera prevista, y mucho menos una crisis del euro, cuando sin embargo no había la posibilidad de que un país pudiera hacer ajustes porque está sujeto a una moneda única. ¿Y cómo lo resolvían? Bajando salarios, que es nuestro caso también. ¿Y qué pasó con eso? Pues deterioran la economía, echan para abajo el mercado interno, y modifican la propia estructura económica del país hacia la baja. Entre paréntesis, hay que decir que en estos momentos, según los informes que han trascendido de los organismos públicos en México incluso, y por supuesto internacionales, nuestra economía se está sosteniendo básicamente por un mercado interno que está muy débil, porque nuestros salarios están bajísimos, si bien lo hemos insistido en muchas ocasiones, estamos a la quinta parte de lo que se decidió en el periodo de Echeverría, pero eso reduce el mercado interno, y en una condición como la que está viviendo México, el mercado interno debiera ser nuestra fortaleza mayor. Estamos viviendo de los ingresos que mandan los migrantes. Ahorita el ingreso más importante de México es ese. De las remesas, ¿no? Se han ido aplicando ya desde algunos decenios, prácticamente desde el gobierno de Miguel de la Madrid, que fue cargarle a los trabajadores y a sus salarios el costo de la disparidad o de los problemas económicos de Grecia y de las deudas. Fueron endeudados de una manera brutal por encima de cualquier margen de tope que pudieran estar establecidos por las reglas del propio fondo, por ejemplo. Entonces, violentaron todo esto, alteraron información, no solo los griegos, no solo el gobierno de Nueva Democracia para obtener esos recursos, sino, al parecer incluso se puede decir que estimulados o con la complicidad de los organismos internacionales, de la famosa troika, en particular del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional, para poderles dar estos préstamos. Entonces, fue una situación que huele mucho además a corrupción, en la que se aplicaron modelos de manera mecánica que vieron pésimos resultados en América Latina, como lo hemos visto, los países que lograron salir de la crisis o que lograron una situación de crecimiento real, son los países que se zafaron de estos modelos, estoy hablando de los países, por ejemplo, de América del Sur, que rompieron con este modelo y que han tenido, bueno, Bolivia sigue teniendo un crecimiento muy importante hasta la fecha, y casi todos los países, excepto México y Honduras, los discípulos buenos del concierto de Washington, excepto estos dos países, todos los demás que rompieron con este concierto de Washington, lograron un crecimiento incluso en una época de crisis. México se ha mantenido en un estancamiento terrible, un estancamiento que no ha impedido, ya lo mencionamos en otra ocasión, que los grandes ricos sean cada vez más ricos, porque ahí sí se concentró la riqueza y los trabajadores cada vez reciban menos recursos. Eso es lo que le hicieron a Grecia. Entonces, la responsabilidad de la crisis griega en buena parte es de estos organismos internacionales. Entonces, el problema es Grecia, que venía arrastrando ya una situación muy grave desde que los nazis, los alemanes, los obligaron a hacer un préstamo que nunca se pagó, una serie de políticas, digamos, vinculadas incluso a excesos, como los gastos de las Olimpiadas y de corrupción de los gobiernos, especialmente de Nueva Democracia, pero también del PASOC. Pero ha grabado esto con las condiciones en las que fue integrado a Grecia el euro, en que no estaba en situación, digamos, de cierto equilibrio con respecto a los demás países y obviamente se iba a ver afectado. Y peor todavía, cuando, para tratar de resolver esto, en vez de darle una salida a Grecia, digamos, pactada y que permitiera que recompusiera su economía, lo que hacen es aventarle dinero e incrementar la deuda y colocarla en una estación de verdadera bancarrota. Entonces, esa es la responsabilidad del Banco Mundial. Y luego las políticas que se aplican es sobre los ciudadanos, es decir, los trabajadores, que van a ver reducidos sus salarios, el aumento de impuestos, pero todo en beneficio de la gran banca, la banca europea, que es la que sale beneficiada en estas situaciones de crisis. Y, de hecho, los documentos de este organismo que evaluó esta situación, este organismo supervisor independiente del Fondo Monetario Internacional, señala que se minimizaron los riesgos que suponen el aumento de los déficits por cuenta corriente y las inyecciones de capital hacia la periferia de la eurozona. Se despreció el peligro de que ocurriera una súbita parada de sus flujos de capital y se ignoró el concepto fundamental de que las uniones monetarias no sustentadas en una unión política y un tesoro común son vulnerables por naturaleza a las crisis de deuda. Así es. El caso de Grecia. Es el caso de Grecia, clarísimo. Entonces, yo creo que esto le da nuevamente la razón a Varoufakis. Ese proyecto que trae para una Europa, una Unión Europea más democrática y más social, pues, corresponde precisamente a las críticas que él ha venido haciendo y pone en evidencia que la salida de Grecia que proponía Varoufakis y que proponía el propio Cipres en un primer momento era la salida que ya en esas condiciones terribles debería de habersele permitido a Grecia. Simplemente lo que se hizo fue alargar la agonía y obligarnos a permanecer en un euro que solamente los ha estado perjudicando. Efectivamente. Y ya hay que recordar que antes del Brexit se habló del Grexit. Así era. Precisamente era la salida de Grecia de la eurozona. Y que dijeron, bueno, no queremos que se vaya y entonces nos vamos a obligar a permanecer. Así es. Encerrona en la que se habló prácticamente de un secuestro donde Varoufakis denunció que a Cipres se le torció digamos la mano para obligarlo a aceptarlo que para ellos se iba a hacer inaceptable. A Varoufakis se le había corrido de una reunión de manera ilegal también. Y bueno, finalmente el propio secretario de Defensa de Grecia habló de un golpe de estado de esa manera. Lo que nunca sabemos nunca sabremos tal vez con qué lo presionaron. Ya se conoce en el caso español porque Zapatero en sus memorias lo dio a conocer la amenaza que recibió que debe ser muy parecida pero más brutal que recibió por parte no, no, no la amenaza que recibió Rodríguez Zapatero cuando él también estaba no aceptando ciertas políticas que le imponía la troika y entonces le dijeron vamos a destruir la economía española. Pero digo que es una amenaza similar que recibió Cipras. Seguramente la que recibió Cipras es muy parecida a la que recibió Rodríguez Zapatero quizá más violenta todavía porque bueno estaban en el plan de acabar con Grecia convertirla en un verdadero país ya no del tercer mundo sino un país pastoril un país sin ninguna ya le habían modificado y dañado su industria en buena medida como la hicieron también con nosotros en el TLC aquí en México y bueno pues parece que querían realmente dejar a Grecia en la lona si no aceptaba las condiciones draconianas que les impusieron y que finalmente Cipras terminó aceptando Varoufakis tenía el famoso plan B que sí existía que ya se conoce y que hubiera permitido una salida de Grecia y que bueno hubieran tenido que revisar ellos el trato porque además no tenían condiciones para haberlo expulsado de la Unión Europea y bueno pues tendrían que haber valorado todo esto pero no sabemos pues cuál fue la amenaza pensamos que puede ser muy parecida a la que vivió España y que obligó a Rodríguez Zapatero a tomar medidas que eran contrarias que eran contrarias totalmente a lo que eran sus planteamientos o por lo menos en algunas materias y por supuesto que si alguien amenaza con destruir la economía de un país en la que uno es dirigente pues que va a aceptar las condiciones no va a sacrificar a toda una nación por el bienestar de esta persona así es por eso es una nación secuestrada podemos hablar prácticamente convirtieron a Grecia en una especie de protectorado en una colonia dentro de Europa dominada por finalmente la famosa Troika y bueno muy en particular por el capital alemán y este informe también cuestiona que todo lo que hizo el Fondo Monetario Internacional pues no cubrió las mínimas situaciones de lo que es importante en materia de responsabilidad y transparencia es decir que no se hizo nada transparente y se conoció hasta que se hace esta evaluación así es no obviamente tenían que ocultar la información porque estaban haciendo cosas ilegales no solo ilegalidades administrativas estaban violando las propias reglas del fondo para hacer los préstamos que estaban haciendo y y otra serie de medidas pues que yo creo que esto va a fortalecer la posibilidad si Cipras retoma su primer su primer paso cuando llegó a la a la a la a la primera magistratura de Grecia si retoma sus banderas pudiera en un momento dado exigir con más claridad el pago y la indemnización de los países que generaron esto en el caso de la deuda incluso alemana pero especialmente la obligación de una quita muy importante que ya el fondo monetario internacional lo había considerado y que el banco central europeo dice que no por razones técnicas legales que porque no está considerado como tampoco estaban considerados estos préstamos es decir si la ley la viola para para resolver el problema a los bancos europeos pues que la violen también para resolver el problema a Grecia por favor claro si ya lo hicieron ya lo hicieron entonces o que se establezca un castigo para la banca europea y para el fondo monetario internacional que permita a Grecia salir adelante y yo lo vinculo esto con una propuesta que trae Cifras que rompe con el esquema del memorándum y que apunta esperemos que esta vez se cumpla a un referéndum para nacionalizar una serie de ramas digamos del servicio o de los servicios públicos como es el agua la electricidad etcétera rompiendo pues con el esquema que le impuso el memorándum entonces este referéndum además de modificar la estructura política va a se propone entre otras cosas por ejemplo que el presidente sea electo por los ciudadanos y no solo y no por el parlamento pero en la parte política digamos pasa a segundo plano si consideramos esto otro si es así tendríamos una recuperación por lo menos en alguna medida del proyecto inicial de Siriza y hoy Siriza está convertido en un mero peón un mero operador de la troika en Grecia así es bueno vamos a hacer una pausa regresamos con el doctor Jaime Tamayo viernes de la otra versión La báscula el peso de las ideas continuamos en La báscula viernes de la otra versión con el doctor Jaime Tamayo y bueno el siguiente tema es el futuro de la guerra de Siria precisamente se está decidiendo desde hace dos semanas en el campo de batalla de Alepo es una ciudad dividida un bastión de los grupos rebeldes apoyados por Estados Unidos y contrarios al régimen del presidente sirio Bachar Al-Assad a los que las tropas gubernamentales han logrado cercar al este de la ciudad y bueno este asedio mantiene atrapados ya a 250 mil civiles para quienes la Cruz Roja pide protección y para quienes los corredores humanitarios puestos en marcha por Rusia y el gobierno sirio se han convertido en un arma de doble filo doctor por la situación complicada ahí en Alepo y se habla ya incluso de algunos crímenes cometidos en esta zona tanto por el presidente de Estados Unidos Barack Obama con el presidente de Francia François Hollande en una ciudad que es Manbij en realidad es una pequeña aldea a un lado de Manbij si quieres empezamos un poco por ahí porque realmente está mostrando un lado terriblemente criminal digámoslo así del gobierno de Obama y muy en particular de Holanda es una pequeña población que ya había sido recuperada por las fuerzas del gobierno de Bashar al-Assad que había logrado expulsar a los islámicos yihadistas parece ser que del estado islámico en esta región o en esta parte porque en conjunto ahí más bien está el Al-Qaeda lo que era el Frente Al-Nurna que ahora cambió de nombre y luego hacemos alguna referencia a eso pero fue un bombardeo en la que se mataron o sea se asesinaron pues vilmente alrededor de 160 civiles varios niños y que fue tomada como represalia por lo de Niza eso es lo que es gravísimo o sea finalmente estamos viendo al estilo Bush que además en el caso Bush es todavía más bueno ya no sabemos qué es tan parecido o no que después del 11 de septiembre habla de una de una supuesta guerra divina él hablaba de la batalla infinita un nombre que le había puesto así muy en el ataque a Afganistán como una venganza como que había que vengarse de los islámicos que habían atacado las Torres Gemelas y que bueno después ahora hemos visto que ahí hubo una gran cantidad de montajes pero en este otro caso no bombardean el estado islámico bombardean una población civil que ya sabían que había sido liberada porque ya se había había información había sido liberada ya algunos días antes no fue algo que fue en cuestión de horas Hollande es digamos el que en este caso parece ser el directamente responsable un periodista francés incluso le llamó directamente criminal el la revista El Viejo Topo acusa tanto a a Hollande como a a Obama de asesinos por esta acción y bueno pero lo que hay que ver es que en este caso se trata de una actitud más bien de venganza es decir no se va a resolver el problema del yihadismo con actos de venganza evidentemente hay que acabar con el estado islámico evidentemente hay que acabar con las organizaciones yihadistas que están que ellos alimentaron y que siguen apoyando en muchos casos por eso el caso de Alepo es importante que siguen alimentando desde Washington y desde París y por supuesto desde Arabia Saudita desde Turquía y de Catar pero no puedes atacar de esa forma a la población civil como decir bueno matan los míos y yo les mato muchos más eso me recuerda mucho cuando aquí en México cuando todavía no era México en la Nueva España se levanta el movimiento de Hidalgo toman la ciudad de Guanajuato y se refugian los europeos en la alóndiga de Granaditas allá ofrecen resistencia la alóndiga es tomada por la masa de hecho hay que decirlo el movimiento de Hidalgo es el único movimiento de masas que se dio de independencia en América de esa magnitud por lo menos y bueno es una masa incontrolable Hidalgo ni siquiera se propone contenerlos y bueno son masacrados en respuesta Calleja cuando toma la ciudad de Guanajuato mata indiscriminadamente a una gran cantidad de guanajatenses que nada tenían que ver y eso va a ser un factor muy importante después para legitimar precisamente la independencia de México es decir no se puede actuar de esa manera ahora en el caso de la época que tenemos tenemos una ciudad muy importante en Siria la más importante comercialmente que está en manos del frente Al-Nusna que acaba de cambiar de nombre ahora se llama por la conquista de Levante por la conquista de Levante de Levante Levante se considera Siria y que supuestamente rompió con Al-Qaeda Al-Qaeda dio a conocer que aceptaba que ya no formara no fuera filial con el objeto de salir adelante en la Yihad y mantener la alianza con los demás grupos o sea es una cosa pactada y con Estados Unidos porque Estados Unidos venía protegiendo mucho el frente de Al-Nusna ya no podía seguirlo protegiendo porque el acuerdo era que ni Al-Nusna ni Estado Islámico entraban los acuerdos de paz de Ginebra con respecto a Siria entonces lo que tratan es cambiando el nombre y una supuesta ruptura de Al-Qaeda para tratar de darles cabida ahora en esta región precisamente de Alepo opera Al-Qaeda o ahora la conquista por la el frente por la conquista de Levante y opera un grupo terrible que Estados Unidos ha financiado abierta y descaradamente y que ni siquiera se atrevió a asumir una ruptura sino que dijo que investigaría que es el que entre otras cosas decapitó a este niño del que hicimos referencia y en otra cosa en otro caso y que hace un par de días aventó armas químicas contra un barrio de la misma ciudad de Alepo porque Alepo está dividido digamos en el norte en la zona oeste y el este tomada en un caso por el gobierno de Bashar al-Assad y en otro caso por estos grupos aliados con Al-Qaeda y entonces bueno resulta que Estados Unidos está tratando de presionar para un acto al fuego en Alepo porque Alepo va a significar la gran derrota de los islámicos la consolidación del gobierno legítimo de Bashar al-Assad y la derrota finalmente también de los Estados Unidos ahí cuando por lo demás en Irak pareciera que tampoco han podido tomar Mosul precisamente porque Estados Unidos ha frenado mucho los iraquís conjuntamente con los iraníes que son los que están combatiendo realmente en Irak al estado islámico o sea resulta inconcebible que como cuando ya está destruido a punto de caer pues ahora Estados Unidos intervenga para darle más fuerza a este grupo así es lo que deja entrever también que bueno están detrás de ellos por supuesto esa es la cuestión si bien ya el estado islámico no es aunque eso sí es subcreción pero ya no es su aliado y lo están combatiendo no aceptan que Al-Qaeda sea combatido porque es su instrumento más importante en la lucha contra Bashar al-Assad y básicamente y básicamente lo que denota que hay complicidades ahí es decir no lo quieren destruir tanto como pregonan a nivel internacional así es porque esto va a ser digamos prácticamente sería el fin político de Al-Qaeda en Siria por la presencia que tiene en Alepo y destruyendo por ejemplo el estado islámico en esta zona se termina pero es prácticamente es una parte nada más termina digamos yo creo que terminarían con grupos como Al-Qaeda o estos otros o la batalla por Levante pero ahí el estado islámico tiene poca presencia en Alepo más bien en algunas zonas periféricas donde tiene presencia y donde se van a ir después de esto después de la toma de Alepo va a ser Raga Raga que es la capital lo que aparece como la capital del estado islámico que está ya más hacia la frontera digamos de Irak y de Turquía entonces Raga será seguramente la batalla más importante porque ahí se va a descabezar digamos al estado islámico que ya está sufriendo ataques por parte de los los kurdos por ejemplo y que bueno pues el estado sirio conjuntamente con los iranís con Hezbollah y con los rusos pues van a tener una estrategia para definitivamente destruir al estado islámico en Raga después de la recuperación de Alepo en estos días doctor el estado islámico anunció que ya tiene algunos nexos con Boko Haram también bueno es que Boko Haram ya había ya había establecido relaciones con ellos así es Boko Haram era de los que hay varias regiones donde había grupos islámicos esto en Nigeria sí en Nigeria que no habían en el mundo digamos había varios que no se habían vinculado al Qaeda pero que cuando surge el estado islámico algunos de ellos empezaron a sumar es el caso de Boko Haram es el caso de una fracción somalí de los yihadistas somalís que también tienen tomado pues prácticamente la mitad del territorio poco más es el caso de una parte de quizás la más importante de los yihadistas en Argelia de los del Magreb que también se se sumaron y en Mali es decir todos ellos pues en África del Norte básicamente y ya en Nigeria pues un poco más hacia la hacia la África profunda o en Somalia pero de todos ellos Boko Haram pues es el más impactante el que ha tenido por lo menos una presencia mayor en la prensa no te sabría decir si es más fuerte o no que los otros grupos pero por lo menos aparece como el más el más combativo el más agresivo el más violento sanguinario las niñas secuestradas vendidas como esclavas que además es una práctica común del Estado Islámico el asunto de la esclavitud esto que puede indicar que si bien se está combatiendo precisamente en Raga como menciona o Raka bueno eso será un poco más adelante afanes expansionistas del Estado Islámico o que si bien dice bueno aquí me están combatiendo voy a sentarme en otras partes para hacer más difícil mi destrucción bueno es que el Estado Islámico como territorio como pretendido Estado si tiene un territorio que controla que es una parte de Siria y una parte de Irak y la capital es Raka este territorio tiene sus tribunales tiene sus servicios que dan servicios además actúan como Estado es decir por eso es difícil negar que tenga el carácter Estado que no es un Estado reconocido no lo es que es un Estado incipiente y con estructuras muy medievales lo es donde obviamente se ha impuesto la Sharia es decir las normas de lo que sería como un Estado confesional islámico las normas religiosas llevadas al Estado Islámico en este caso pero que tiene presencia con otras fuerzas que no tienen propiamente estructura de Estado aunque lleguen a controlar zonas que sería Boko Haram que sería los grupos islámicos del Magreb o de Somalia o de Malí pero ahí solamente actúan en ciertas zonas pero no tienen digamos la estructura de un Estado acá hay tribunales hay burocracia hay obviamente ellos presentan una especie de ejército en fin una economía basada en el robo prácticamente del petróleo y cobran impuestos a veces son muy brutales el cobro de los impuestos a los ciudadanos a los civiles sometidos a su control entonces digamos en ese sentido lo que están perdiendo ahorita es el territorio del Estado Islámico como Estado lo cual no quiere decir que no tengan presencia a través de sus afiliados o grupos filiales salud sino que lo que están ahorita perdiendo es el control de su territorio tienen además pues toda esta gente que se ha que ha jurado lealtad al Estado Islámico que cada vez más se expanden acabamos de de saber ahora de un nuevo atentado ¿verdad? este con ahora están haciéndolo con con armas blancas en Europa bueno esto pareciera que va a ser ya una una cuestión habíamos dicho que llegó para quedarse ¿no? desde gentes que son nacionales en este caso pareciera que es un un noruego este de origen somalí por cierto el que realizó este atentado pero en todos estos casos pues son filiales o son personas que juran que juran lealtad y que reconocen la autoridad digamos del califa y en este caso del Estado Islámico como organización es decir más que aliados son subordinados en algún sentido ¿no? muy bien vamos a hacer una pausa regresamos viernes de la otra versión en La Báscula con el doctor Jaime Tamayo Bueno continuamos con el doctor Jaime Tamayo en La Báscula el pasado fin de semana se conmemoró el Día Mundial contra la trata de personas este es un problema grave que también afecta a México por supuesto y se estima que al menos 21 millones de personas en el mundo son víctimas de trata y bueno resulta que una de cada cinco víctimas son niños y esto se complica más porque las mujeres equivalen a dos tercios de las víctimas de trata de personas a nivel global y la cantidad combinada de mujeres y niñas constituye siete de cada diez víctimas que son identificadas esto obviamente sin tomar en cuenta el subregistro o la cifra negra que nunca se conoce de la trata de personas doctor este es un problema grave a nivel mundial y que más adelante platicaremos de algunas cifras relacionadas con México ¿no? Sí mira yo creo que este es el peor de los problemas porque está relacionado con la esclavitud algo que supuestamente ya estaba superado yo recuerdo hace algún tiempo como llamó la atención que volvieron a aparecer los piratas sobre todo en el cuerno de África cuando los piratas era algo que estaba acabado prácticamente desde el siglo XIX ¿no? No y hay que mencionar los piratas tal cual se ven las películas estoy hablando de los piratas exactamente no estamos hablando de la piratería con los CDs estamos hablando de los barcos que asaltan barcos que se apoderan de sus recursos que tienen rehenes y piden rescate por las gentes que secuestran pero esto ya está en muchas partes del mundo es decir Kandokan y todos estos personajes pues están volviendo la realidad el problema es que está volviendo algo que es todavía más grave la esclavitud y de una manera muy extendida precisamente hablábamos hace un momento del Estado Islámico el Estado Islámico ha alimentado mucho esto hemos visto como comunidades enteras por ejemplo de las mujeres iraquís secuestradas de las yazdíes son vendidas como esclavas y estamos hablando en muchos casos de niñas una esclavitud sexual horrible es algo inaceptable pero resulta que esto se da en todo el mundo y no solo por el Estado Islámico eso es lo más grave y lo más grave todavía todavía más grave que eso es que en el informe de este fin de semana pasado en el que precisamente se pues conmemoraba ¿verdad? desde el día de la de la trata de personas se señalaba que solamente el 1% de las víctimas son rescatadas es decir eso me parece terrible y estamos hablando de que esto se da desde en Estados Unidos por cierto muchos de los secuestrados o secuestradas y desaparecidas que son incorporadas a esta trata terminan en Estados Unidos otros casos de otros lados es Europa y bueno el caso de las mujeres y las niñas sirios refugiados que muchos ahí se calcula a lo mejor de 10 mil niños desaparecidos de los cuales muchos se piensa que están en la trata anteriormente cuando cayó la Unión Soviética cuando fue desbaratada y entró una situación económica de crisis terrible empezó a haber una trata muy importante de personas del este de Europa y particularmente de la ex Unión Soviética afortunadamente eso ya parece haberse resuelto en alguna medida sobre todo en el caso de Rusia por las políticas de Putin lo cual no quiere decir que se acabó la mafia rusa sino que la mafia rusa ya no actúa fundamentalmente en Rusia sino fuera pero encontramos situaciones por ejemplo que se denunciaron hace poco con eventos este digamos eventos deportivos internacionales en los cuales los países europeos pues prácticamente se convertían en zonas de paso de la trata de personas sobre todo la trata sexual entonces me parece que esto si es muy grave es decir que yo no es como inaceptable que a estas alturas en el siglo XXI haya regresado la esclavitud haya regresado con tal fuerza y ni los gobiernos digamos más fuertes o más poderosos lo estén resolviendo eso si me parece realmente muy 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 o que simulen que están haciendo algo cuando en realidad no están haciendo absolutamente nada pareciera que es así porque el 80% por ejemplo es un informe a nivel mundial el 80% de las mujeres que ejercen la prostitución un negocio que mueve unos 5 millones de euros al día pues lo hacen obligadas y si sabe este dato digo que no ha de ser tan fácil estar trasladando personas de un país a otro sin que nadie se entere y sobre todo con documentos claro claro porque parece ser que una medida para controlarlas es recogerles el pasaporte les prometen hacer cosas pero bueno y después pero en esos traslados que hacen exacto mira yo recuerdo una que cada vez que puedo lo menciono porque me parece absolutamente absurdo una declaración de Calderón para el caso de México allá a final de su gobierno que decía que precisamente en el bicentenario prácticamente en el bicentenario o poco después del bicentenario de la declaración de la abolición de la esclavitud en México diciendo que en México había esclavitud y que pues había que simplemente que había que ir a tal y cual colonia en la ciudad de México para ver cómo se estaba explotando a mujeres prácticamente en situaciones de esclavitud y que llamaba a no consumir o a no ir a esos centros oye pues por favor es la primera obligación del Estado mexicano porque está en la Constitución como una la primera prohibición digamos el de la esclavitud y desde siempre ha estado establecido bueno en la Constitución mexicana que quien pise territorio nacional en ese momento siendo esclavo pierde el carácter de esclavo entonces cómo es posible que el presidente de la República sepa dónde había esclavos y no hacía nada para liberarlos me parece que ese es el problema y creo que en el caso de México seguimos viviendo esa situación lo hemos visto hay diferentes tipos de esclavitud hemos visto trabajadores agrícolas niños trabajando en zonas agrícolas en situaciones prácticamente de esclavitud muchas veces indígenas llevados de una zona a otra vemos la trata digamos de mujeres en el terreno de la explotación sexual se habla de que por ejemplo en Chiapas incluso se comercia y se vende al estilo del Estado Islámico mujeres son exhibidas en un cierto tipo de mercado de esclavos según comentaba algunos investigadores de la universidad vinculados al tema del trata de personas en los casos de los estados del sureste del país me parece que es por los usos y costumbres o cuando menos se pone de pretexto los usos y costumbres para comerciar con mujeres y niñas no, no, yo creo que eso sí sería totalmente aberrante además si hay usos y costumbres que violentan lo que tenemos como un piso mínimo de derechos que están en la Constitución y obviamente esos derechos y costumbres no se pueden validar no quiere decir que yo lo esté justificando a mí me parece por ejemplo reprobable pero esos usos y costumbres ya no deberían existir no, no, no por supuesto no, pero en este caso estamos hablando de mafias que por ejemplo se apoderan de mujeres que están migrando el problema de los migrantes que pasan por México se están cayendo en esas situaciones de hecho hay un informe del INEGI del Fondo Internacional para la Infancia México está considerado como foco rojo es país de origen tránsito y destino de este delito los tres cuestiones así es origen tránsito y destino tránsito y destino o sea traen mujeres pasan mujeres y de aquí se llevan mujeres y se llevan de aquí en qué situación cómo es posible si eso lo conocen quienes están investigando y obteniendo datos sobre esto por qué las autoridades encargadas de reprimir esto que es lo primero que debería garantizar cualquier estado la libertad por qué no por qué no han actuado para poner un fin a esto de manera terminante creo que en esto no puede haber ninguna consideración por supuesto porque además se sabe que en 21 de los 32 estados del país existe este problema está documentado por este Fondo Internacional para la Infancia y más aún la Oficina de Naciones Judías contra las Drogas y el delito reconoce que hay 127 países en los que se registra precisamente este problema y saben que es punto de origen tránsito y destino también entonces si lo saben por qué no se hacen las cosas no únicamente a nivel internacional en México también yo creo que ya se ha señalado y se han denunciado mucho esto que bueno que hay un día internacional pero creo que debería ser todos los días para darle fin a esto y creo que la primera acción que debería tomar cualquier estado es ya no solamente enterarse de lo que está pasando sino actuar y cancelar me parece que esto es mucho más grave que el tráfico de drogas o que cualquier otro tipo de situación doctor y más aún en este informe del 2000 es del 2015 es un informe reciente el diagnóstico nacional sobre la situación de la trata de personas en México que lo elabora precisamente la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señala que hay 15 puntos de alta incidencia de este delito en México y señala Tijuana Mexicali Nogales Ciudad Juárez Acapulco Cancún Nuevo Laredo Matamoros Tapachula Puerto Vallarta Los Cabos Ciudad de México Tlaxcala Veracruz y Oaxaca o sea lo saben y además saben las cuatro rutas que siguen para este problema desde origen destino y tránsito que es la ruta Cancún Campeche Tampico Veracruz la ruta Puerto Vallarta compuesta por Mazatlán Culiacán Los Moches Nogales y Tijuana y además está precisamente la ruta Tapachula Tuxtla Gutiérrez Acapulco y la ruta de la Ciudad de México Tlaxcala y Puebla es decir se tienen todos los elementos para combatirlo y la pregunta es ¿por qué no se hace? eso es lo que yo señalaría ¿no? porque estamos viviendo en situaciones que nos han transportado a un periodo anterior prácticamente al feudalismo a donde la esclavitud no estamos hablando de situaciones donde un pequeño grupo por ahí tiene un par de esclavos y que nadie se había dado cuenta ya llegan y lo liberan como de repente sucede que un europeo tenía una persona secuestrada durante 16 años encerrada en su casa no estamos hablando de muchos millones de personas que se encuentran en situación de esclavitud y México es un país en el que está pasando esto y no se ha resuelto me parece totalmente inaceptable me parece que esto si es algo que nadie puede aceptarlo y un dato más la escala es el estado el principal generador de este negocio ilícito ahí se tienen identificadas cuando menos dice este informe 47 bandas criminales involucradas en la trata de personas desde niñas adolescentes y jóvenes y tienen nexos con grupos organizados de Nueva York es decir se tiene hasta el lugar así es pero yo creo que la reunión de Peña con Obama más que ver los asuntos del narcotráfico pues debería haberse concentrado en este punto por ejemplo me parece que esto es clave ni Estados Unidos puede ser un consumidor de esclavos y México en ningún momento puede ser un país ni que provea ni que adquiera ni que permite el tránsito de esclavos de cualquier tipo bien doctor vamos a hacer una pausa regresamos con el doctor Jaime Tamayo viernes de la otra versión la báscula el peso de las ideas bueno continuamos con el doctor Jaime Tamayo en la báscula es viernes de la otra versión mire el tema la coordinadora nacional de trabajadores de la educación pues sigue escalando ahora resulta que la confederación patronal de la república mexicana presentó una demanda de amparo contra las omisiones del gobierno federal así dicen ellos así como gobiernos y congresos estatales para responder a los bloqueos organizados por los integrantes de la coordenadora nacional de trabajadores de la educación la coparmex a nivel nacional confirmó este juicio de amparo que fue redicado en el poder judicial de la federación y bueno también pues demandan los empresarios dicen advierten que ellos pues están dispuestos a declarar en cero ante la omisión y además de no pagar declarar en cero y además de tener inversiones productivas ante la omisión del gobierno federal contra la coordinadora y cuando pasa eso yo me pregunto doctor que pedirán los empresarios industriales de este país como pretenden ellos que el gobierno intervenga para resolver este problema yo me imagino que con la fuerza pública porque de que otra manera así es mira yo aquí lo que veo es con mucha claridad ya como está dibujándose la confrontación de clases este es un asunto claramente de lucha de clases tenemos tenemos al gran capital y el capital en general pero sobre todo el gran capital organizado que está pidiendo al estado que reprima violentamente que reprima con la fuerza más allá de las represiones que ya se han dado y que han costado vidas y que precisamente esas represiones han llevado a que se inicien procesos de negociación política bueno están planteando la ruptura de las negociaciones con mucha claridad están planteando la represión y en este sentido la negación a la posibilidad de que en este caso los trabajadores de la educación como cualquier otro trabajador que empiece a manifestarse o que resuelva luchar por sus derechos laborales o de cualquier otro tipo no lo pueda hacer me parece que la respuesta tiene que ser también en otro sentido es decir el estado es un instrumento no solo de una clase sino que es un espacio que está atravesado por diferentes intereses de clase y creo que a su vez los trabajadores deben recurrir para exigir al estado si se va si el tribunal se va a pronunciar en este sentido entonces también hay que exigir al estado que deje de ser omiso en una serie de acciones que están violando los derechos de la gran mayoría de los ciudadanos por ejemplo el recorte en educación y el recorte en salud tenemos derecho a exigir que se pague con los impuestos que se les han digamos perdonado a los grandes empresarios sabemos que las grandes empresas pagan a veces una cantidad que es realmente para comprar chicles esto es inaceptable cuando el país requiere una inversión mayor en políticas sociales cuando se ha recortado el gasto en salud se ha recortado el gasto en educación e incluso en seguridad entonces es necesario que quienes tienen capital paguen paguen los impuestos que deben de pagar pero paguen también los impuestos que se les han exentado porque eso es una cuestión absolutamente irregular el ingreso más importante que está teniendo ahorita el Estado mexicano es a partir de los impuestos que generan los trabajadores y los sectores medios porque los empresarios que son los que deben de aportar la mayor parte de los impuestos están exentos de eso entonces yo diría que la sociedad que los grupos organizados de la sociedad de los trabajadores vayan también a una lucha para exigir que el Estado no sea omiso en eso y exija a los empresarios el pago completo de los impuestos que deben de pagar y con eso se resuelve el problema de la educación y el problema de la salud y claro el problema de la educación en buena medida es una falta de apoyos y recursos para la educación pues esos recursos son recursos que deberían de pagar los empresarios yo te diría yo deberíamos exigir por ejemplo que se deje de que se modifique esa reforma que hizo Calderón que permite que los que tienen recursos puedan descontar de esos impuestos lo que pagan en las escuelas privadas porque no es correcto que en esas condiciones en que se ha restringido el gasto público para la educación pública se siga exentando de pago de impuestos a quienes tienen la capacidad de pagar precisamente la educación privada y bueno yo diría que el tema es ese es decir si los empresarios van a exigir o están tratando de exigir por la vía de un amparo por un lado que el Estado actúe para proteger sus derechos a libre tránsito pues yo diría nosotros tenemos derechos más importantes que el de libre tránsito que es el derecho a la educación el derecho a la salud y bueno mencionábamos hace un momento el asunto de la libertad el asunto de la esclavitud el asunto de la trata creo que es un principio fundamental que el Estado actúe en ese terreno y debe tener recursos para eso y para eso los que deben de pagar son los empresarios son los grandes capitales no los trabajadores sino aquellos que tienen en sus manos los grandes recursos nacionales y los grandes recursos del país en este caso modificar el esquema de excepción de impuestos que permite a los grandes corporativos los grandes empresarios pues no pagar lo que legalmente les correspondería en eso estoy de acuerdo doctor pero también me parece que las manifestaciones pues se han pasado ya llevan 82 desde bloqueos y bueno por ejemplo la confederación patronal de cámaras industriales más bien la CONCAMIN que preside por cierto Manuel Herrera Vega un joven industrial de Jalisco él señala que hay pérdidas ya por más de 5 mil millones de pesos 50 mil millones de pesos de inversión extranjera que están frenados además esto dicen ellos ha propiciado la pérdida o cuando menos la no creación de 40 mil nuevos empleos en todas estas entidades donde ha habido bloqueos yo creo que también debe haber aparte un razonamiento sensato por parte de la coordinadora porque aquí también están destruyendo la actividad económica del entorno donde ellos se desarrollan donde ellos viven y donde ellos hacen sus manifestaciones bueno mira yo creo que es importante que va a haber cordura de todas las partes creo yo yo creo que es importante que se proteja las situaciones digamos de estas empresas en algunas situaciones y eso es decir en la medida en que si se considera que estos bloqueos están afectándonos pues que hay que hacer negociar sentarse a platicar lo que ya se empezó a hacer y no ir a detenerlo porque pareciera la misma secretaria de gobernación les ha dicho a los empresarios les dijo varias cosas una les dijo esto está por resolverse y el resolverlo precisamente acabaría con esto a mi me preocupa más que entonces defendamos el derecho a la vida y el derecho a la libertad antes que los recursos o los ingresos de los empresarios entonces porque nunca se preocuparon los empresarios por los muchachos que fueron asesinados en Iguala o por qué no se han preocupado por los ciudadanos y los maestros asesinados en Ochistlán porque para ellos finalmente lo que están hablando de pesos ok muy sus intereses pero creo que hay intereses prioritarios sin embargo creo que para que se resuelvan estas cuestiones que les están afectando pues hay que permitir que se dé el diálogo que finalmente se empezó a dar que se lleguen acuerdos y que se resuelva con lo cual también la lucha de los maestros se tendría que redefinir y bueno vendrían en esos procesos de negociación pues vendrían otra serie de situaciones que serían en beneficio en general del país yo creo que hay que aceptar que se esté negociando me parece que yo lo dijo el propio secretario de gobernación les hemos dado todo yo creo que sí les han dado todo absolutamente todo a los empresarios es decir como que ahora por primera vez está habiendo una posibilidad de que hay un acuerdo sobre una decisión que hubiera sido muy autoritaria a partir de estos intentos de diálogo que se han iniciado y que gobernación está llevándolas a cabo y pareciera que todo va orientado contra estos diálogos me parece que el punto es dejar que esto se resuelva primero y yo te recordaría aquella famosa frase de la época de Cheveria es decir cuando todavía había presidente en este país que dijo que dijo uno de sus ministros ahorita te digo el nombre que dijo que los empresarios eran como los becerros que chillaban y mamaban al mismo tiempo es decir el estado le sacan al estado todo y a la vez están reclamándole al estado y están llorándole al estado creo que en este caso lo que dijo lo que dijo lo que dijo el secretario de gobernación es muy claro les hemos dado todo les han dado todo efectivamente este gobierno se ha dedicado a beneficiar al gran capital y ahora además quieren cerrar la puerta al diálogo y que se reprima a otros sectores sociales que también exigen un mínimo de atención y de derechos bueno un sector que es el de la coordinadora que precisamente yo creo que deben entraros en razón porque ciertamente pues ya han bloqueado hasta rutas de ferrocarriles lo que no permite el abasto y la transporte empresas lo han hecho han bloqueado accesos carreteros estratégicos que no permiten precisamente el paso de mercancías el desarrollo de industria el comercio hasta la guelaguetza la bloquearon vamos en Oaxaca yo creo que si ellos ven que hay apertura al diálogo por parte de las que tenga gobernación bueno que suspenden los bloqueos yo creo que sería una buena señal de ellos pero lo que si no me parece que debería hacer el gobierno es dar marcha atrás en abrogar una reforma que no compete abrogarla y de echarla para atrás al gobierno esto es algo constitucional lo que si considero que deba hacerse es modificar los esquemas de evaluación y que se hagan esquemas de evaluación diferenciados en cada entidad con base a los niveles socioeconómicos culturales y de inversión y educativos de cada sector educativo en el caso concreto de Oaxaca Chiapas y Guerrero que ahí es donde está el problema pero mira dos cuestiones la primera si se puede echar para atrás se han modificado como se presenta una iniciativa como lo han hecho como lo hicieron para el 3x3 o cualquier otra iniciativa si se puede un minuto doctor no están diciendo la segunda y yo nunca vi que los empresarios protestaran por la toma de puentes internacionales que el PAN realizó hace varios años ese es el inicio de esto que le llaman o que se llaman las movilizaciones y las luchas pacíficas que es la toma de puentes de carreteras etcétera cuando lo hizo el PAN yo nunca vi un solo empresario que protestara por eso y cuando les quisieron poner la ley 3 de 3 a los empresarios hicieron su manifestación en la Ciudad de México y también taparon el tráfico exactamente doctor llegamos al final de la báscula viernes de la otra versión con el doctor Jaime Tamayo muchas gracias como siempre muchas gracias Toño un gusto estar muchas gracias y gracias a usted que pase muy buenas tardes la báscula el peso de las ideas